Listo, como ya me he salido del baño, el siguiente paso es nuestro secado de cabello. Me lo voy a secar hoy. No todos los días ya me lo seco, entonces miren, este es el resultado final. Ahí está, mi cabello es sumamente suave, miren, como lo pueden ver, ni me lo he peinado. Se los digo que no me lo he peinado, pero miren como el cabello me lo deja sumamente suave. Los productos del Meme. Entonces, lo que ahora voy a hacer es, vamos a usar el blowout cream. Ok, esto solo es una cantidad pequeña. Ahí está, miren, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a esparcir sobre nuestro cabello. Así lo vamos a hacer. Aparte de que tiene un olor rico, que todos los productos de Meme vuelven religiosos, la verdad. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. A empezar a secarlo. Entonces, este es mi siguiente paso. Me empiezo a secar el cabello alrededor de unos 5 a 10 minutos. Una vez que ya está mi cabello medio seco, yo empiezo a cambiar la boquilla del secado. Entonces, uso el cepillado y de esta manera me estoy secando el cabello. Asegurándome que me quede sumamente seco. Y una vez que ya está mi cabello totalmente seco, como lo pueden ver ahí en este video, no he usado el cepillo normal. He usado el cepillo de la secadora. Y el cabello lo tengo sumamente suave. El último paso es mi aceite favorito. El aceite de oro, por Dios. Ese me lo pongo alrededor de mi cabello. Y ahí pueden ver mi cabello. ¡Qué hermoso y suave!